Enterado, vámonos amigos ¡Cuidado Rangers! Será más difícil de lo que creímos Dejen que le ponga las manos encima Verán ahora ¡Están perdidos! ¡Bajámoslo! ¡Los aplastaré como cucarachas! ¡Venga! ¡Necesitamos daños de Power! ¡Ahora! ¡Solicito el poder del Mastodonte! ¡Poder Ventriceratops! ¡Ya! ¡Poder del Pterodáctilo! ¡Convoco el poder del Tigre Colmillos de Sable! ¡Baja Rangers! Rangers, repórtense Aquí están, estoy listo Afirmativo, sistemas operando En línea y lista ¡Joy bien! ¡Vamos a bailar! ¡Bien! ¡Cristales de poder! ¡Secuencia Megazord! ¡Ahora! Agla ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos la tässä media! ¡Estoques financing! ¡Ahora!